Por fin llegan buenas noticias al Camp Nou de la mano de Pedri González y del Kun Agüero y por otro lado hablaremos de una noticia sorprendente sobre el futuro de Samuel Umtiti ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con tres noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del anuncio próximo de la renovación de Pedri González Al fin hay acuerdo, el Barça y Pedri han cerrado definitivamente la ampliación del contrato del tinerfeño Un acuerdo que se anunciará este viernes con la escenificación de la firma y una posterior rueda de prensa del centrocampista que vive ahora su segunda temporada en el conjunto azulgrana al que llegó en verano de 2020 procedente de la unión deportiva Las Palmas El Barça da mucha importancia a la continuidad de Pedri y es por esto que anunciará su renovación por todo lo alto y más teniendo en cuenta las decepciones que ha sufrido el club en los últimos tiempos El jugador quedará vinculado al club culé hasta el 30 de junio de 2026 y su cláusula de rescisión que era de 400 millones de euros se verá incrementada hasta los mil millones De esta forma la entidad que preside Laporta completa el primero de sus dos grandes objetivos En los próximos días también se espera que Ansu Fati renueve su contrato con un valor de mercado de 80 millones de euros Pedri es hoy en día uno de los jugadores con más caché de la plantilla azulgrana y a titular tanto en el Barça como en la selección española el de Tegueste ha sido nominado al Balón de Oro y si no hay un giro inesperado de guión se proclamará campeón del Golden Boy y es que aquí podéis ver como el diario Spor asegura que Pedri va a tener una cláusula de mil millones de euros Vamos ahora a hablar del Kun Agüero y es que por fin ha jugado su primer partido aunque sea de entrenamiento en el FC Barcelona y marcando un gol Para proseguir con su recuperación el Kun Agüero ha vuelto a sentirse futbolista al disputar unos minutos en el partido de entrenamiento que el Barça ha jugado frente al Cornellá El argentino sufrió una lesión que le impidió estar disponible en el inicio de la temporada y de hecho aún no ha debutado en partido oficial pero va cogiendo forma con esos minutos en el duelo disputado en el campo Tito Vilanova De momento el FC Barcelona no ha informado del resultado del partido Según Spor el argentino solo jugó 30 minutos y anotó el primer tanto Luego el Cornellá empató pero se desconoce el resultado final Se espera que Agüero pueda estar disponible para el mes de noviembre aunque Koeman irá introduciéndole poco a poco en la dinámica de partidos Además se han incorporado los internacionales españoles Sergio Busquets, Sergi Roberto, Eric García y Gabi En las otras imágenes aparecen también jugando unos minutos Ansu Fati y Jordi Alba Koeman pudo disfrutar un día más también de la presencia de Dembélé que está junto al delantero argentino en la recta final de su lesión y fue protagonista de la sesión pero sin jugar todavía en ese mencionado encuentro Este debut recuerda un poco al de Luis Suárez con el conjunto azulgrana también en un partido de entrenamiento cuando estaba suspendido por el mordisco a Cielini En aquella ocasión el uruguayo jugó en el Barça B y contra la selección sub-19 de Indonesia Y es que aquí podéis ver en Twitter como el Barcelona se aceitó del partido de entrenamiento con el Cornella En el campo Tito Villanova se han incorporado los internacionales Y aquí agrega estas imágenes del Kun Agüero, de Ansu Fati, Jordi Alba y de nuevo del Kun Agüero Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más suena para salir estas últimas temporadas de Can Barça de Samuel Untiti que podría hacerlo gratis el próximo año 2022 Este verano pasado el francés dejó claro que no iba a irse perdiendo dinero y decidió quedarse en el FC Barcelona Era uno de los descartes que había señalado Joan Laporta pero a pesar de eso se obsesionó con seguir y demostrar que tiene nivel para jugar en el FC Barcelona Por ello el Galo trabajó más que nunca durante las vacaciones para poder llegar a la pretemporada en la mejor forma posible, algo que pareció conseguir Sin embargo a pesar de todo, desde que empezó la temporada Big Sam no se ha estrenado ni en Liga ni en Champions League El franco camerunés no cuenta en absoluto para su entrenador que ha dejado claro que Ronald Araujo y Gerard Piqué son los titulares Eric la alternativa principal a ambos y Climent Lenglet el cuarto zaguero Oscar Mingueza es el comodín para el centro de la zaga y el lateral y el galo es por lo tanto el último de la fila Es por esto por lo que el Barcelona le quiere dar salida cuanto antes ya que su sueldo pese a la rebaja no se corresponde con su marginal papel en el equipo Por ello los azulgranas intentarán que se marche en invierno algo que no será nada fácil No obstante en la entidad también contemplarían que en 2022 harto de no tener minutos sea el propio futbolista quien pida marcharse En este sentido Mundo Deportivo asegura que el central podría acogerse a una cláusula de la FIFA para salir gratis del Barcelona El artículo en cuestión sería el 18.3 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores que dice lo siguiente Un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10% de los partidos oficiales disputados por su club puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada En el examen de estos casos se considerarán debidamente las circunstancias del jugador La existencia de una causa deportiva justificada se establecerá individualmente en cada caso Este artículo también dice que en caso de que se le libere de su contrato por jugar menos de un 10% de los encuentros de su equipo El futbolista en cuestión tendrá que pagar una indemnización a su club Lo dice así, en tal caso no se impondrán sanciones deportivas aunque podrá exigirse indemnización Un jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre esta base en los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el que está inscrito Así lo indica dicho artículo Teniendo en cuenta todo esto Un Titi podría pedir su libertad en caso de que Koeman siga sin darle opciones a esta campaña No obstante, cabe decir que es poco probable que eso suceda ya que en 2022 entrará en su último año de contrato por lo que el Barcelona le pondrá todas las facilidades del mundo para dejarle salir pero pese a esto conviene recordar esta cláusula por lo que pueda ocurrir por tanto veremos si en 2022 se acogerá a esta cláusula El francés nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!